Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gale, pues Gamer, el día de hoy les traigo un nuevo video de Roblox, Linda y con los antes de comenzar el video, dale y dale a suscribirte a la campanita, bueno, comencemos, vamos a estar revisando la cuenta de Overlord, eh, tiene 482 mil, ah caray, eso si me interesa, mil millones creo, 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 si, 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 aquí se, creo que no, no es top mundial, verdad, no, no llega al top mundial, pi, 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 pero tiene buenos carros, miren, tiene el toro, vamos a ver como los tiene tuneados, su, ay, yo creo, hola, pero por qué, por qué lo tiene así, quise para driftear yo creo, para hacer tonitas, uuuh, esperen, 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 este se lo vuelvo, oh yeah, se lo vuelvo a poner de oro, esta, so, voy a hacer drift con el toro, ok, para, 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 el VOID de Ufff, ese Ment到了 suena épico, eh, pero por qué, como tienen configurada el VOID de que si les jala bien, mira, yo lo siento, uuuh, 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 uuuh. Ok, ok, ok Ok, fuga El de Bellixix10 Este bien te lo tenía, antes costaba Creo que sí, costaba un semillano y se lo hicieron más largo ¿Dónde estaba más? No sé, nada, no creo ¡Oh, creo que sí, este! Ah, no, 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 no es este ¡Uf! Pero nada, sí está buenísimo, mira ¡Uf! ¿Qué lo hay? ¡Ah! 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 Ok Está el Point service Este no sé cuánto costaba Pero es ilimitado Yo no lo tengo, yo tengo otro que es más ilimitado que este Casi no lo uso Porque no es muy bueno para las carreras El que yo tengo Pero este Este creo que sí es muy bueno para las carreras Y está muy bonito Y color rosita Y ahora después de este sigue el point Secentocicuanta No sé cómo Pero uff, este sí lo tiene detuneado Que es feo, pero es muy Muy bonito por detrás Mira, uff Mira, mira, color dorado con esos rines Mira, tiene una L ahí De placa Tiene una L Ok, después tiene el spend de target M A ver cómo lo tiene, uy Pues nada mal Pero este no me gusta mucho Me gusta nadita Uff Uff Yeah, man Yeah, yeah, yeah Ok Después este Este, este, este Este me lo quería comprar Pero Pero No, 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 no De hecho no me di el dinero para Para comprármelo Y ya lo quitaron Mira, les voy a enseñar Mi demostración con este carro Aquí Yo creo que lo haría antes Que el spend de target Corre más Creo que el spend de target M Tiene mejor Mira No, si me hubiera comprado este Pero Chale Este si es buenísimo Mira, 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 mira Next Lo Agu Solo Ok Tiene mejor Ah Ah R Lo Vo ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Aquí sé! ¡Ok! No lo logré muy bien Porque me está frenando mucho Pero lo llegaste a hacer Hace en 58 ¡No te me lo jodas! En directo, sí, todo eso Ok, tiene el puede No sé qué Y ese es convertible Y se le sube el alerón ¡Ojito, eh! Muy bueno Este Bugatti color Es como entre verde Está muy bien Igual este tiene un montón de manejo El ópera Solitary GT ¡Ah, no! Este no es Ok Tiene este Creo que sí es este A ver, déjame ver Sin nada Volusión de cambios Creo que sí ¡Oh! Mira, ese sí se ve muy bonito Está muy chido ¡Oh, sí es! Sí es, sí me gusta su diseño Está muy épico Está chido, está chido El ópera Solitary GT El Project Evo Apolo Project Evo Este no se ve Es rojo vino No se ve mucho ¡Uuuh! Se frena y se pone todo de rojo Mira Solo leveling XD Está muy bueno, ¿sabes? Ok Vamos con el Evin Como siempre no suena mucho Pero es demasiado Repetidísimo La aceleración ¡Quintos! ¡Wooow! ¡Wooow! Y está épica su skin Está muy buena ¿Para qué te digo Que no se hiciste? Me quiero hacer una Más o menos así Pero mejor El El Toy ¿No es el mismo? Ah, no No es el mismo Creo A ver ¡Uuuh! Igual quiero tener Todos los Bugatis Estaría muy bien Todos los Bugatis, ¿eh? Y este men creo que tiene Todos los Bugatis Menos el que yo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? XD XD Esto no se ve en nada Esto no se ve en nada ¿Pero por qué Todas le pone L? ¡Oh! Mira cómo se hace el alerón ¡Oh! Se levanta todo Después el Bugatis Se repere Ultimate Sport ¡Hala! Este casi todos Lo tienen Espera, espera, espera Que me salí Este casi todos Los tienen Pero Es muy bueno Es muy... Es que les digo Que quiero todos Los Bugatis Está épico Mira, aquí está todo El Boy Serve Sport ¡Wow! Brutal Mira cómo se ve Uf Se ve épiquísimo ¡Ah! Pero Ahí está Siento que está mejor Que el mío Este Muchísimo mejor Que el mío De diseño Está muchísimo mejor Pa' qué te digo Que no se hiciste Yo digo Yo digo No sé Pero Yo digo Creo que estoy En la tienda ¿Eh? O ya no Después El ópera B1 Re Wow Uy, verde Un fuerte Le queda muy bien No sé por qué No lo había intentado Poner de verde Ok Y el Van from Van Es delimitado Uy, si corre bien Y si corre bien ¿Cuánto llega? Llega Llega a 400 ¿Eh? Yo sí digo Que llega a 400 Pero una parte Está flotando Y quise Todo este planito Uff Se supone que es trigo Pero Yo no le digo Nada como trigo Si no yo me estuviera Hundiendo Bueno, de hecho Yo me hubiera Ya estuviera abajo De todo este trigo Y quise luego Luego cuando lo hubiera tocado No No pusieron Actualización En dos semanas En dos El de Tomaso 2025 No sé por qué Dice 2025 A lo que se lo tiene Detuneado Uff Uff Puede ser Los Pagadix Igual Los que se muy bien Detuneados Este Bugatti Este creo que es El de 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 Y si Uy Este verdecito Creo que es De verde Y si Mira Pagadix The Revolution Creo que yo también Lo tengo de negro Pagadix Mola de verde Lo tengo todo blanco Este Este creo que igual Lo tengo rojo O blanco No sé No sé No sé Los Zemboards Uy este Este Yo diría Que no es muy bueno Uy Se lo tiene como para Trif El Zemboard Zemboard Este Lo tiene en modo plateado Plata Está bonito Está bonito Ahora el apolo Y no sé Que igual En plateado Ojito Está muy bien Además No tiene Muchos carros Limitados Pero Pero esto Mira Overlord 482 Bueno Uff En 2019 Voy a matar Super Sport Oh Este se ve Epiquísimo Bien hecha Por ser Hermosa Oh Este se ve Pico Y eran sus alerones Hola Como que se abre todo Mira Lástima Que no tiene Con IC Zemboard ZT1 No sé Qué Hola Todos los Materi Todo el material De Creo que el Plata es el Único Que se puede Que le puedes Poner Es el único Que le puedes Poner El color El de Plata Y mira Cómo Queda Dios Queda Muy Bien Mira Cómo Lo Tiene Brutal El Ferrari Este yo Lo tengo Ya lo Tiene Medio Plata Si Bueno Tengo El de Navidad Que lo Tengo Con Ah no Si 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 Bueno De todos Más Tengo Los Dos De La Recompensa De Hola Si Es que Se ven Muy Buenas Con El De Plata MW MW Igual Es muy Bueno El de Las 24 Horas De Alemán Mi Doca CR5 Igual Con El Matel De Plata Este Este yo Pensé Que era Una Horus Pero No No Es una Horus X D Porque Estoy manejando Desde la Parte de Atrás Uf Personaje Bluetooth Wow Brutal Porque veo Desde acá Y lo estoy Manejando Mira Y D Pensé Que Era Una Horus Pero No La Es A ver Este Porsche Uuuh Ese Porsche Es muy Bueno Te parece Al GT No Se quema Si MW De La No No Tengo Casi Todos Son Inimitados Mi Coche VIP Este Lo Regalaron Era Gratis La Gratis Y Este Es el Que Igual Tiene Un montón De Manejos Era Demasiado Bien Ese Es El Que Me Quiero Comprar Este Igual Participó Unas 24 De Le Mans Uy Este McLaren No me No me Gusta No me Gusta Este McLaren Muy Futurista Osea Mira Aquí No Hay Muchas Que si Les Gusta El El Que Es La Más Rápido Yo Diría Con Los Cuernos 400 Km Muy 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 Bueno Muy Bueno El Opera Ese Es McLaren Creo Muchísimas McLaren Nada Nada mal Nada mal Este McLaren Nada mal Tiene No Queda Mucho Pero Tiene Buenos Carros Tiene Buenos Carros El Bugatti ¿Cuántos Bugatti Tiene? Uff Pero Todos Los Tiene Epic Is 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 Nicer El Razer Tal Short Speed Como Se Ve Con El Verde Con Material De Plata Pienso Me Lo Voy A Tunear Así Creo Que Lo Tengo Creo Que Si Lo Tengo El Opera Phantom McLaren Opera Sierra Ray Un Poquito Parecido Al Sena Ese Es Yo Tengo Olo 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 Lo Tune Es Igual Lo Tengo Está Hípico McLaren Sena 2.0 Porque Hay Uno Que Salió Antes ¿Cero? Este Era El McLaren Sena Verdadero Creo No Lo Se Este Lo Tiene Muy Cambiado Este Hace Que Todos Los Autos Feos Hace Que Queden Bonitas Lolo El Corvette Más Caro Si Es Que Material De Plata Es El Se Le Puedo Poner Colores Las Motos Las Tiene Igual El Apolo Igual India Pero tiene la de India L de India Ay, tiene Le faltan dos de ampases El cross grind No sé qué Vámonos en un helicóptero Vámonos en un helicóptero Se tiene cámara de abajo Hola, buen detalle Ah Aquí se llega, aquí se llega Ok Hola, mira cómo Uff Uno que diga Uff, este está buenísimo Creo que tiene el supra No, tiene el supra A ver, este No Mi compa Tiene épico, eh Mi BMW favorito Está épico Uy ¿Y esto? Ah, pensé que era una entrada Y eso me quise Eh, rápido Para arriba O sea, está muy bien Su cuenta Está muy bien Su cuenta Eh, bueno amigos Si te lo he dado Y espero que te guste A todos los inscribiros Dele a la campanita Y nos vemos en el siguiente video Voy No No Más 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 Más